Este mismo conjunto no ha tenido la versatilidad que nos mostraba el día de ayer, cuidado Jota, está metido en un resquicio, queda solamente él con vida por parte de los chicos de 19, le están apedreando el rancho, vamos a ver si es que se los logran llevar, sí, no, nanay, nanay, dice mi compadre Jota que se aferra a la vida, del otro lado queda únicamente Stewart a un pelo de despedirse. Y se despidió Quintana, adiós, adiós, adiós a la gente del Glory mientras tratamos al Fateris, 124, lo terminan poniendo, en cuanto a daño a Carlos, la rotación sigue siendo natural, Osaka desde las alturas, Viñao que sigue aguantando el posicionamiento para tener puntos de supervivencia, vemos Osaka que lo va a tratar de conseguir, Chris también se da la vuelta, terminan con la vida de Jota, Naguara desaparece, se lo lleva Osaka, al Fateris la tormenta, y los chicos de la espada LAN. Está despertando al Fateris, Javier, nueve eliminaciones, dorsal prendido en llamas para los emblemáticos, Carlos con tres bajas, la patrona con tres bajas, Papi Karma ya bojó, y Jason ni se digan, se ven sólidos, allá va la manada, intentando huyar por todo lo alto del otro lado, Jason trataba de poder cerrar la pinza, pero se le complicaba el seguimiento de jugada, la tormenta ya terminaba por ceder a uno, Carlos sigue reclamando bajas, Carlos sigue reclamando bajas, al Fateris está en la casa Javier. Y se los van a llevar el 4 por el 4, cuidado con la granada, da el tiro a la cabeza, y Chris ya empieza a hacer lo que se le conoce, que el intergranadas, buscar la parte posterior, a cual le van a levantar Carlos inmediatamente, que está buscando el rucheo, se topa con pared, God Karma está buscando la individual, ahí viene el francazo, lo terminan derribando, ya es momento de la confirmación, una pared para hacer espacio, se va a buscar todavía hacer el apoyo por parte de Carlos, Chris desde la distancia, quien se lo lleva, Chris, o la gente de Alfa Teris, Quintana. Está del otro lado Carlos, la dupla Carlos, la dupla de Carlos. ¡Ajá, Javier! ¿Qué tenemos, Kobe? ¡Tenemos! ¡Ajá, Javier! ¡FAR ALFA TERE! Cuidado con Carlos Carlos Oppenheimer Delgado Que va a tener a base de granadas Bombas y hasta nucleares El daño necesario para eliminar A los demás 18 eliminaciones para el Nahuará Una más que se lleve y a la cantidad De puntos que pueden generar Justin sigue avanzando Carlitos Oppenheimer Hace el daño, Carlos también le tira la cabeza Le terminan deshaciendo Orellana y aquí viene el individual Se llevan a Carlos Delgado, Facu termina haciendo bien el trabajo Se tendrá que recuperar, tiene que hacer espacio Facu y estamos viendo a Justin en el suelo Que también podrá molestar más al Fateris Gran trabajo por parte de Facu Manteniéndose con vida, alcanza a rasgar La segunda posición, va a tener que ir En todo el conjunto de Al Fateris Que quiere terminar por mojar el 1-2 Es el 1-2 para la manada Unas eliminaciones para Teris, Javier Van a tratar de poder pedirle Van con la granada en mano, vamos a ver Si es que decide dar o no dar la baja Se muere en hombros o en camilla No le alcanzó No le alcanzó el daño Uy, se lo llevó No le alcanzó Se lo llevó A Javier, ¿qué tenemos? Tenemos Cuidado que le está terminando por recoger Gran palmo de terreno Este conjunto de Six Karma Johan ya la ofensiva Que para quien tenía la duda ¿Qué le pasó? Para quien tenía la duda Javier, que si Johan ya era ecuatoriano Sí, terminaba por aparecer Del otro lado No es de Colombia Para el mundo Compadre Saitra Termino por dejarla Del otro lado Aparecía quién Ahí está Juan Vamos a ver si es que pueden o no Cerrar este enfrentamiento Buen enfrentamiento Favorable Mira cómo los ha agarrado La ventaja era completa Y ahí estamos viendo El Navarra otra vez en la batalla Sacando la casta Tenemos ahí todavía la corte Que hace daño a las paredes Inmediato De a poco las va a empezar a reducir God Karma ¿Qué está pasando? Alfa Teri Le está pegando con todo A Malvinas Turbo se defiende Orellana Calla Malvinas Es el sacrificado Gente que tenía la duda ¿No? Porque creo que no se me entendió Johan G De Colombia para el mundo El ecuatoriano El ecuatoriano Por parte de los chicos De Six Karma Es Alan El tipo con el nombre Más hermoso del mundo Javier Así es Es que tú te quedas ¡Ay! Mira, 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 mira Cómo le ha pegado a la cabeza Y volaba Dice Bueno, bueno, chao Y se fue volando ¿No? Inmediato, rápido Molina con el tiro a la cabeza Otro que desgastan Y que lo dejan atrás Al igual que Reta Ruschok Que se queda muy atrás En la zona No se queda en el pasado Muchachos Al futuro es ahora Con los nuevos dispositivos Infinix Prueba su Hot 20S De sus pantallas de 120 Hz Además de sus perfiles Gaming Turbo Que te van a hacer jugar Como todo un profesional No te quedes Con los pies en la tierra Vuela el Infinix Y más allá Furious Gaming Eliminado En la quinta posición Aparecía Maxi Se llevó a la vaca El Nahuará Quiere mojarra Puni está Que no se lo puede creer Le está creciendo pelo A Puni Hágame usted el favor Así Así los milagros Que suceden En la Free Fire League Javier Este conjunto Que tanto hace sufrir A su particular Pero que cuando faltan jornadas Javier Cuando pareciera Que viene el cierre Hacia la final Repuntan De muy buena manera Aparecía Paxi Van a caerle Los de retarrucheo Míralo Como salta Como Spider-Man El tipo Maxi Para presidente del mundo Maxi Para que terminen Por darle Una colonia completa En Argentina Javier Ocho eliminaciones Tienen Nahuará Y sigue sumando Va por la parte alta De la tabla Six Harms Island Serán los que tienen que poner El hasta aquí A un Nahuará Que vienen volando Vienen alzados Maxi Que será el que abrara la punta Abrirá la punta Le vamos a la lateral Que acaban de derribar El primero Era Facu Con el M10-14 Van a llegar La granada de hielo Muy bien Lo de Shiro Confirmando Y llevándose a alguien más Sigue Maxi Ahora en la delantera Estamos viendo La Maxi Dependencia Cinco eliminaciones Ahora en este jugador Que también lleva la batuta Vino Van a mandar a dormir Mira, no se dio cuenta De qué ángulo venía Doble pared Otro más para abajo Y Shiro ya quiere resolver esto Mira cómo lo saca Mira cómo lo saca Y ahí está Qué mala jugada Se aventó Se me está cayendo a peda Lo mufeó el Nahuará Quintana Oh, mal, eh Mal, también Maxi Iba con la percepción De la realidad bien alterada Dijo, ya me hice cinco bajas Vamos por más Sí, vamos por más Qué cosa de locos Bueno, queda únicamente Facu de nueva cuenta Por parte del conjunto Del Nahuará Que no ha tenido El gran mapa Como el anterior Donde recolectaba Cinco bajas Pero mantiene todavía La segunda posición De Supervivenci Van con el dorsal Prendido en llana más Del otro lado Está Zaylan Le van a caer Javier No hay nada Que hacer Cuéntame ¿Qué tenemos? Tenemos Bus 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 A través de un escudo Como lo es El de Nahuará Que acá se está peleando En contra de Furious Aparecía Bat Gracias Totales a todos Vengo bien cariñoso Javier Cuidado Aparecía del otro lado Bat Manda poco a comprar pan Javier, no había nada que hacer Poco que hacer, cruzado de manos Lo vemos todavía en coma, mira el daño Que está haciendo la náhuaraneta Los está empezando Oprimir Bad en solitario, el kit de curación Que tiene que llegar Pero cuanto más va a aguantar, lo van a sacar con la pokebola Ya lo mandan a explotar Hace el movimiento individual, que buen movimiento Como sale Sikisaka Sale con todo, adiós al brasilero Y adiós a náhuara Que momento, como la salvaba Quintana Queda solamente fixa de pie Javier Vamos a ver si es que consigo no salir De acá con vida, si ya levanta a todos Y va a terminar por tomar la yepeta para colocarse En el círculo de zona segura Nos dice Jaider Agustín López Ubada, esta es la mejor partida De GDP, vamos a ter Y saludos desde España Desde acá desvelándome para ver La mejor liga de un mundo Ahí está Jaider, te amo Jaider Te amo Jaider Agustín Te mando un beso Hasta las Europas Como no Y eso es lo que necesitamos Que sigan ustedes acá Haciendo el aguante El apoyo a sus equipos favoritos Exigiéndoles Y también Tratando de subirles la moral Retar Rocha A punto de caer bien El cabecero que acaba de impactar Jason Buena Jornada La cual está terminando de dibujar A la gente de Alfa Teris Ya sobreviviendo en la séptima posición Tres eliminaciones El capitán Carlos no está Pero tenemos a Jason Orillana Que terminaban también por mojar No sé si tienen modena suficiente Sí, sí lo hay Pero el tema El tema es que tenemos a Cris Y a compañía Campeando la tienda No sé si los va a dejar Malvinas Avanzar los chicos de Alfa Teris Un saludo enorme también para Julieta Novia de Jefferson Alfa Con el alma un montón Y que dice que arriba La pizza con piña Y que nos anda terminando Por apoyar a través de la transmisión Llámele Y termine por ver la liga con ella ¿Cómo no? A través de Discord Pregúntale a Furious Gaming ¿Cómo se termina por configurar? Ellos dicen que le saben Aparecía del otro lado Johan G Intenta Pixar tratar de recortar un poco el espacio Reta Rusheo Va con el dorsal prendido en llamas Javier Mientras que del otro lado Alfa Teris continúa con vida Yo publicaba el patrón Y decía El patrón El mandamás Nuestro querido Capona Unos cuantos cambios Y nos cambió la cara Ya está Alfa Teris Envalentonado Cuentan con la seguridad Por parte del dueño Cuentan con la seguridad Del juego Habrá que ver Si es que Romeo Por una maldita vez No los mufa Mira Malvinas Acaba de caer bien Lo de God Karma Hay dinero Hay monedas Tendrán que hacer El movimiento rápido No sé si les alcanza 6 kits de curación Tiene que salir a adelantarse Orellana también Que tiene que contar los kits Y los estamos viendo Se tiene que agachar Ahí viene el segundo respirador Se va a caer God Karma No va a aguantar Ya ha sido despachado Orellana también se va a caer No le quedaba espacio 6 Karma Que terminaba por cobrar Esa última baja Tenemos Abad con vida Reta Rusheo 19 Esports Ya les quedan poquitos La verdad Mucho movimiento individual No habrá sorpuestas Sorpresas Espero No lo sé si vaya Porque 6 Karma Tiene ventaja numérica Mexkin Se nos cayó a pedazos Javier La confirmación va a caer Sin ningún tipo de problemas Me parece que es para Abad El jugador De Furious Gaming Del otro lado Aguados todos Con 6 Karma Que levantaba a todos Van con 7 eliminaciones Y Envalentonados a la ofensiva Reta Rusheo Javier Intentando poder aguantar Un poco la posición Detrás de la piedra Como Patricio Estrella Vamos a ver Si es que Cano O alguien termina Por disfrazarse de Calamardo Y le arruina Un poco la fiesta El conjunto Que está expectante Del otro lado Furious se pelea El último superviviente Por parte del equipo Contra Reta Rusheo Vamos a ver Si es que lo consigue Es el momento Siguen presionando Reta Rusheo Bruno en solitario Lo van a bajar Adiós A Reta Rusheo Era nada más Llegar a limpiar Furious Gaming También acaba de caer Vamos a tener El 2 para 4 Y 1 que está ahí colgando Llanos va a lograr Colar un top 2 Y terminan por bajar A los dos jugadores De 19 esports Antes de que se den cuenta Donde está Ya le van a brincar La garita es el territorio Está a punto de caer La zona le está haciendo Demasiado daño ¿Quién va a lograr? Se va a llevar a Michael ¿Quién va a caer? Mike, Mike, Mike Se queda de pie Termina por caer La horisolina Se nos va Llanos Y también 19 Se sacrifica Javier En un uno por uno Para reclamar la paja No había nada que hacer Contarme ¿Qué suena? ¿Qué suena, Javier? Te debo ¿A qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué dije? ¿Qué carajo? ¿Qué dije? ¡Huya!